FUGA DE TALENTOS ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay una fuga de talentos en este momento? ¿Hay gente que se está arrebatando los talentos, tanto dentro como fuera del país? Bueno, estamos en una situación inesperada, inusual. Nosotros no hemos vivido esto en el Perú. Durante 20 años hemos tenido crecimiento sostenido. Y no solo han venido empresas extranjeras, sino que las empresas locales han comenzado a expandirse. Por ejemplo, es el caso de Alicorp que está saliendo a comprar empresas fuera. Igual que otras corporaciones, el Grupo Brescia. El Grupo Brescia tiene unas inversiones en Chile tremendas, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos estaban previendo un tipo de crecimiento con el que contaban con unos talentos locales. Ellos tienen que llevar gerentes y luego se dan cuenta que la oferta de gerentes no acompaña a la demanda. Entonces, se han comenzado a ver en esta circunstancia complicada que es decir, bueno, tengo que conseguir gente de alguien para si voy a tener empresas fuera. Y entonces ha comenzado una situación de guerra del talento en la que lo primero que han hecho es decir, bueno, mirar cerca y a ver a quién podemos contratar. Eso significa arrebatar de ese gerente a otra empresa. Exactamente. Porque no hay suficientes. No. Ahora, por ejemplo, una empresa peruana como el Grupo Brescia, que tiene tan importantes inversiones en Chile, ¿sus cuadros deberían ser peruanos o deberían ser chilenos? Ahí viene una pregunta muy interesante porque nosotros tenemos que ver que si vas a un país, debes acoplarte a la cultura del país. A la cultura local. Pero no puedes dejar todo en manos de una cultura distinta que no sea la tuya, porque si no ya perderías identidad de grupo. Además, hay un tema de confianza en la persona, que es muy importante. Porque finalmente, claro, son grandes empresas, pero siguen siendo negocios más o menos familiares estos. Totalmente, totalmente. Y la confianza es fundamental. El Grupo Romero. Los pesqueros, etcétera. O los mineros, ¿no? Los mineros, por supuesto. El tema de la confianza. Entonces, hoy día hay menos gerentes de los que debería haber. Exactamente. Por hablar de gerentes, así otros cuadros también, de alto nivel, digamos. Absolutamente. Tenemos una escasez importante y lo que ha hecho es subir el precio de los gerentes. Lo primero que dicen es, si yo quiero conseguir a alguien de la competencia, pues le pagó más. Absolutamente. Pero claro, todo eso tiene un límite. Así. Y esa es la pregunta que nos hacíamos en la Cámara de Comercio Americana. Nos preguntamos, ¿y qué hacemos? Porque ese es un problema que tienen todos los gerentes de recursos humanos hoy día. Un dato interesante. Es que nunca, el puesto de gerente de recursos humanos no es de los más demandados. La rotación de gerentes de recursos humanos en el Perú este año ha sido tremendamente grande. Ah, ¿sí? Sí. Entonces. ¿Quiere decir que se ha pasado de una empresa a otra? Exactamente. Porque como el tema es... Porque son pocos. Son pocos. Y además, como el tema es quién es capaz de retener talento, pues ahí tienes una demanda inusual. Una rotación extraordinaria de gerentes y evidentemente una inflación de sueldo. Y yo empresario, yo empresa, yo gran empresa, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería engreír a ese talento para que no sea tentado por un pirata que llega en el mercado y me lo arrebata? ¿Qué tipo de condiciones debería tener? Bueno, lo primero que ha ocurrido normalmente es decir, hacerse esa pregunta, es decir, ¿cómo hago para que mi gente no se vaya por lo menos? Le doy bonus. Le doy bonus. Le doy nuevo miembro del club de no sé qué. Le pago un viaje a la China. Todo lo que te puedas imaginar. Claro. Y ha ocurrido. Pero, ¿qué ha pasado? Evidentemente, eso funciona siempre y cuando el vecino no esté dispuesto a pagar más. Claro. Entonces, se va a retener al talento mientras que el otro no pague lo suficiente. ¿Qué tipo de contrato puedo urdir con mi equipo de abogados, tiburones, para tenerlo atado a ese tipo con un contrato tremendo, que no se puede escapar del contrato? Se han hecho todo tipo de contratos, pero también pasa lo otro, que es decir, si yo me voy a tu compañía, voy a ir junto con un abogado y voy a tener un paracaídas para que si tú te deshaces de mí, esto te cueste. Entonces, hay una pugna también por ese lado. Es decir, estamos a un nivel, y es como se ha llevado la guerra del talento hasta ahora, en el que todo el mundo trata de retener y captar talento. En Amcham nos decimos, para este año pretendemos hacer un foro que va a ser el 14 de agosto. El 14 de agosto, efectivamente. El próximo miércoles, dentro de una semana. Y claro, lo que decíamos es, oye, la retención tiene un límite, o sea, hay un lugar en el que tengamos que plantearnos. Dijimos, ¿por qué no pensar en la pregunta al revés? Y este fue el inicio del estudio que nos encargó la Cámara de Comercio a Alfredo Torres y al Petit Comité del White Paper, que nos encargamos de diseñar una encuesta que la realizó Ipsos. Ipsos, claro. ¿Y qué resultados ha dado? Esta encuesta ha dado unos resultados extraordinarios porque han dado la vuelta a la pregunta. Es decir, oye, no tengamos que preocuparnos tanto por retener a la gente, sino más bien habría que estar preparados para dejarlos ir. Porque tarde o temprano va a haber una oferta interesante que pueda tomar. Una oferta irresistible. Exactamente. Y lo que hicimos fue estudiar la rotación. Nos dimos cuenta que entre la gente menor de 35 años, piensa de una manera, y los que tienen más de 35 años piensan de otra manera. Los menores de 35 años están dispuestos a rotar a una velocidad muchísimo mayor. El dato es sorprendente. 21% no piensa quedarse, de los gerentes de menores de 35 años, no piensa quedarse más de 18 meses en el puesto actual. Año y medio. Ajá. Entonces, digo, con año y medio en el puesto, yo no puedo hacer ningún planeamiento. Exactamente. Lo contrato, aprende y se va. El 21%. Una quinta parte de estos muchachos no va a desarrollar ningún tipo de lealtad con esa empresa, digamos. Exactamente. Porque eso no está en su orden. No está ni siquiera en su cabeza. Ni siquiera en su cabeza. Porque, fíjate, la idea que se tenía antes era, este va a ser un empleo para toda la vida. Claro. Era la empresa vida, o sea, la empresa que te agarraba de practicante, digamos, y te jubilaba de gerente o de algo así, con tu reloj y tu platito. Y en un cóctel que todo el mundo te aplaudía, ¿no? Yo recuerdo que cuando entrábamos a trabajar, era una hazaña. Oye, te contrataron del gloria. ¡Buf! ¡Felicitaciones! De la pieza nacional. Gran fiesta. Hoy día, un chico de 25 años. No le dio importancia. No, no. Ah, mira, yo voy a entrar a Price, voy a estar un par de años y de ahí me muero. Voy a practicar, digamos, voy a aprender y me voy con mis conocimientos bajo el brazo. Exactamente. Entonces, esto nos ha planteado una problemática muy distinta. ¿Por qué la gente se va? A ver, ¿por plata? Por plata. Hicimos preguntas a dos grupos. A gente de recursos humanos y a los que se han ido. A ver. Los de recursos humanos nos dicen, se van por plata porque le pagan más, porque le han ofrecido un puesto mejor y porque tienen una carrera más rápida en la otra empresa. Esos son los tres argumentos. Cuando les preguntamos a la gente... Eso te dice el que ha sido incapaz de retenerlo, digamos. Exacto. Por llamarlo de alguna manera. Y el otro grupo. Cuando le pregunto a este señor por qué se ha ido, incluso a los menores de 35 años, dicen, bueno, sí me voy porque me ofrecen algo mejor. Pero... Más platita. Un 30% se va porque no soporta a su jefe. Ajá. Entonces tú dices, oye, acá hay un tema distinto. Es importante... Tanto como un 30% es enorme. Es una barbaridad. Entonces, el responsable, en el fondo, de que se vaya ese talento, es el jefe. El jefe que probablemente siente que le están cerruchando el piso. O que no sabe retenerlo y que el único lenguaje que entiende es de la eficacia. Entonces, es donde, cuando formulamos una hipótesis que probamos a lo largo del estudio y que tiene que ver con tres tipos de modelos de empresas. Lo que nosotros decimos es, un solo sistema no te va a explicar por qué la gente rota. Es un sistema muy complejo. Entonces, encontramos que hay tres tipos de empresas. Aquellas empresas que lo único que les interesa es ganar dinero y te van a retener con dinero. Claro, correcto. Otro tipo de empresas que lo que les interesa es que la gente aporte, que sea productiva, proactiva, y le dan un espacio para trabajar. Le dan rotación, le dan poder, le dan decisión. Entonces, ya están jugando con otras variables, que son mucho más atractivas para el talento. Entonces, el tipo de talento que va a empatar con esta empresa, pues, es un talento más creativo. En tanto que los primeros, fíjate, son más un talento simplemente contractual. O sea, yo voy allí mientras me paguen. Sin mayor compromiso, digamos. De segundo nivel. Moral, por llamar de alguna manera. Las de segundo nivel tienen un mayor compromiso. Y hemos encontrado algunas empresas que son distintas y que dicen, mira, yo no tengo ningún problema en que te vayas. Y tampoco están dispuestas a ofrecer todo lo que uno quiera. Para retenerte. Para retenerte. Sino más bien lo que te ponen son retos. Es decir, si tú quieres quedarte en esta empresa, que sepas primero que esta empresa vale la pena. Segundo, que estamos haciendo cosas que contribuyen no solo con nuestro beneficio, sino con el país, con los lugares donde actuamos, contribuimos con la sociedad. Claro, entonces, están usando otro tipo de argumentos. Pero además, dicen, nos vamos a preocupar por tu bienestar personal. No solo te vamos a ver como un talento, sino como a una persona. A este tipo de empresas, a este enfoque le llamamos nosotros en el PAD, el enfoque antropológico. Venga la persona entera, completa. Entonces, nuestro supuesto era, yo creo que esos tres tipos de empresas tienen distintos niveles de rotación. Exactamente. ¿Este esquema se repite en toda economía en expansión? ¿Es típico de toda economía en expansión? Yo creo que es un esquema humano que siempre ha funcionado. Siempre ha funcionado. Entonces, decimos, las empresas que tienen un esquema de retención de talento basado en el dinero, no tienen ningún problema. Van a tener gente leal al dinero. Y a la primera oferta mejor, pues se van. Se van a evitar sin mayor problema. Los que juegan más bien con la atractividad, y eso es lo que está ahora de moda, pues les pintan la oficina, si quieren, de rosa. Pero esto tiene un límite, porque el joven ejecutivo al final dice, ok, está muy simpático acá, hasta que encuentre un mejor lugar para trabajar, donde se siente más. Pero este tercer grupo de empresas, y eso es lo interesante del estudio, que ha demostrado mayores niveles de atractividad, porque no te dan comodidad, te dan sacrificio. Te dicen, tienes que venir acá a trabajar temprano, no te vamos a soportar majaderías, porque lo que estamos haciendo vale la pena. Están apelando a la capacidad de contribuir de las personas. En estos tres tipos, ¿qué porcentaje representará cada uno en el mercado peruano, por ejemplo? En el mercado peruano ahora es difícil, porque no hemos hecho la cuantificación de este dato. Pero yo te diría, más o menos, por los datos cruzados que hemos encontrado, que hay un 20% de empresas que ya se están moviendo a este nivel. Si no calza con nuestro modelo, amigo mío, ni te retengo ni nada, las puertas están abiertas. Ahora, si calza con nuestro modelo, evidentemente te vamos a ayudar, pero dando otro tipo de reto. Esto el próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿En dónde va a ser esto? Esto va a ser en el Miraflores Park Plaza desde las 8 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde. ¿Inscripciones? En la Cámara Dominicana de Comercio. Correcto. En Amcham tenemos un panel donde está todo disponible. Y esperamos, creemos que va a ser muy interesante, no solo para gente de recursos humanos, sino para todo tipo de gerentes que estén interesados en el tema. ¡Gracias!